Hola que tal, como estáis? Bienvenidos a una nueva aventura en el canal, bienvenidos a un nuevo let's play en esta ocasión, como ya estáis viendo, va a ser un let's play de Jurassic Park The Game un juego al que le eché el ojo hace algún tiempo y que me llamó la atención porque soy bastante seguidor de la película de Jurassic Park, o de la saga en general, vaya pero sobre todo de la primera película, que formó parte un poco de mi infancia, digamos y la verdad es que le tengo un especial cariño, ahí tenéis al amiguete como se las gasta bueno, decir que el sonido es brutal del juego, que he estado mirando ante las opciones he estado retocando las opciones del juego, y el sonido es brutal, tanto que he tenido que bajar el 7.1 de los cascos porque cuando gritaba el dinosaurio este, me dejaba loco y no me oía ni yo lo que estaba diciendo ahora me oigo con dificultad, pero por lo menos me oigo algo, vale dicho esto, este es un juego de Telltale Games, vale, Telltale Games, vale, como se diga y bueno, los que ya habéis jugado algún juego de esta compañía, pues más o menos sabéis cómo son este tipo de juegos, son tipos de juegos de toma de decisiones, más que otra cosa con el ratón, yo voy a jugar en este caso con el ratón, aunque se puede jugar con el mando y bueno, sobre todo que cuentan, o suelen contar con una buena historia, vale entonces se juntó, que yo anteriormente he jugado a, de esta compañía he jugado por ejemplo a Juego de Tronos, al Juego de Tronos de Telltale Games, perdón por la pronunciación en inglés porque es desastrosa, lo sé, y bueno, me gustó muchísimo la historia de ese juego, la verdad es que, como digo, quizá a nivel de dificultad no es un juego muy complicado, como digo, es un juego que toma más bien de decisiones y demás, pero a nivel de historia me encantó y cuando vi que esta misma compañía tenía un juego de Jurassic Park, digo, tengo que probarlo, tengo que ver como es, tengo que, y tengo que jugarlo y llevarlo al canal, no aparte de esto, he estado leyendo un poco sobre el juego, decir que, que supuestamente la historia de este juego transcurre justamente durante los hechos de la primera película, al parecer vamos a encarnar a la opción B del señor este que encarga Dennis Nedry, Robar los, los embriones de dinosaurio, vale, no me acuerdo, Dawson creo que era la película se llamaba, o Dobson o algo así, y bueno, recordad que si habéis visto la película no quiero spoilear mucho, pero bueno, hay un programado informático que es un poco el que lía todo, que abre las barreras de seguridad para que los dinosaurios se escapen porque se ha vendido, o ha vendido, digamos, los secretos de Parque Jurásico, el ADN de las diferentes criaturas lo va a vender a otra, a otra compañía, digamos, de la competencia, entre comillas, ¿no? y por lo visto, pues eso, digamos que esta historia es paralela a la historia de esa primera película el juego va a costar en total de 4 episodios el primer episodio, como os estáis viendo, es este episodio 1, la intrusa, vale y nada, pienso completarlo los 4 como de seguido también decir que he puesto, por último ya, que sé que me estoy enrayendo un poco también decir que he puesto la resolución de la pantalla al máximo que me da mi monitor en teoría debería ser a 1440x900, pero aún así deja esas dos franjas en la parte inferior y superior, con lo cual vais a tener que verlo así, no se va a poder ver al 100% digamos en pantalla completa porque al parecer pues eso es lo máximo que da el juego esto, o sea siempre te deja yo creo las dos franjas esas arriba y abajo dicho esto, vamos a empezar sin más dilación que ya bastante hemos visto aquí al Tiranosaurus Rex pasar por el menú, vamos a darle a comenzar episodio y vamos a empezar la aventura de Jurassic Park como digo, muchísimas ganas de empezar así que ya me callo, nos quedamos con la introducción y a ver que va pasando esto sí, esto es la misma intro de la primera película, la misma misma banda sonora muy bueno tío isla nublar es nublar en realidad, 120 millas a lo oeste de Costa Rica vale en escenas de acción usa las teclas del cursor o V o W A S D para completar las tareas vale, pues vale, le da hacia arriba parece que eso me permite mirar hacia atrás y algo nos está persiguiendo y ya no puedo hacer nada más sí el bote de los embriones y un mordisco pues empieza bien esto en escenas de exploración usa las teclas del cursor o V o W A S D para buscar objetos sobre los que hacer clic vale, ahí podemos hacer clic salta bien estoy que hacerlo a tiempo porque si no normalmente mueres uy, no lo he hecho esa me he comido una vale, se ha ido el icono de guardado o sea que el guardado es automático mueve el ratón para alcanzar el objetivo y estabilizar tu mente no sé a ver a ver a ver a ver ahí, 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 ahí vale, eso hay que controlarlo más uy algunas acciones requieren pulsar una secuencia de teclas para completarlas vale como veis esto es un modo tutorial digamos uff está poniendo la cosa chunga vale hay que pulsar muchas veces aquí oh mierda le he dado nada prólogo completo rango plata vale hemos completado el prólogo parece pero vamos creo que no nos ha ido muy bien a pesar de de que más o menos lo hemos hecho para levantarse haz clic en el icono y arrastra haz clic en el icono y arrastra en la dirección de la flecha vale ahí estamos vale levántate sin miedo bueno sin miedo relativamente jurassic park the game bueno pues empieza fuerte empieza fuerte este prólogo episodio 1 la intrusa vamos a arrancar con el episodio esto solo era el prólogo y ya veis que ha empezado la cosa medianamente fuerte creo yo y nada vamos a ver más temprano ese mismo día la banda sonora tío que buena la banda sonora de jurassic park que buena de verdad trae unos recuerdos la música y ya es una gran vista pero donde los dinosaurios hay hay triceratops ahí a veces son difíciles de encontrar oh ¿sí? ¿dónde te sacaste esos? ¿eh estos? sí esos que ese que me le dieron a mi tu boss John Hammer o lo que sea él me gusta eso fue generoso de él sí veo jungle y cosas y los ginos como como veis el juego está subtitulado en español gracias a un parche que me he bajado porque en realidad no lo está y y además pero el audio es en inglés entonces yo en principio no voy a leer todos los diálogos porque sería un poco caos y creo que bueno las letras se ven perfectamente en cualquier caso pues si 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 creéis que debo leerlos porque bueno ya sé que hay gente que lo ve a lo mejor los vídeos en móviles y demás y a lo mejor la letra no se ve todo lo grande que debería pues me lo decís en un comentario pero bueno en principio creo que sería más coñazo que yo estuviera leyendo todos los diálogos que porque además habéis visto que van más o menos rapidito vamos van al ritmo de la conversación entonces yo creo que igual es mejor ir leyéndolos y ya está vale vamos a ir viendo sí aquí hay algo a ver si vemos algo ahí hay un dinosaurio que se mueve ese árbol ah olvidarlo solo son pájaros ahí no hay dinosaurios vale y aquí veo oh no 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 es una roca es una roca es una ¿nos vamos a ir allá y ver los dinos a cerca? cuando trabajé en San Diego ¿te llevaste a la enclazada de Tiger? eso fue totalmente diferente además solo 7 bien y me hagan las luces de mí no la verdad es que yo no bajaría sinceramente vale a ver ¿qué más hay? no este ya lo hemos visto no me salía otro ¿verdad? sí quizá pero desde aquí me parece que no se ve mucho a ver ¿qué más podemos mira aquí hay otro a ver otro icono ¿qué es esa flor azul? es un poco como la mamá de paradiso solo ¿sabes? ¿sabes? suena como Heliconia importamos de la tierra para brillar el lugar ¿sabes? ustedes tienen más flores aquí que los dinos sí pero son buenas flores ¿verdad? bueno ahí muchisimo muchisimo vale pues voy a echar un vistazo por ejemplo aquí ¿qué es ese pequeño búnker construcción? solo una madera de mantenimiento ¿para los dinos que necesitan reparos? sí claro nos gustaría mantenerlos acostumbrados ¿sabes? ¿no sería educacional si estuviera aquí otro día o dos sabes creo que tu mamá podría te perder un poco ¿me mentir ? ella estaría totalmente feliz oh vamos no 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 sí 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 él sí sí ok voy a insistir en el búnker esa caja tiene un montón de bombas como la de la caja no 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 están que restauración ok aquí hay un dinosaurio ¿eh? Espera espera definitivamente veo uno oh él se se de en realidad es un No es ella, son todas femeninas. Entonces, ¿cuál es la forma de ir? Las huellas, mira. Hay fuertes que vienen de la rama. ¿Estás en el camino correcto? Hay un coche ahí. Debe ser visitantes de Hammond. Tiene unos paleontólogos de paleontólogos aquí para ver el parque. Supongo que van a ver algunos dinos de cerca. Por lo visto... Eh, o sea, por lo visto, perdón. Como he dicho, no quiero spoilear, por si no habéis visto la película. Aunque me parece raro que a estas alturas, porque es una película del 92, no la hayáis visto, pero bueno. Vale, voy a volver a insistir ahí. Deberíamos totalmente estar ahí abajo. Bueno, no sé yo si es mejor estar ahí abajo o aquí arriba, la verdad. Bueno, hay mucho que observar, no sé si nos dejará verlo todo. Voy con miedo por si al pulsar en algo no podemos ver ya el resto de cosas. La verdad, ahí parece que hay algo, eh. Ok, lo veo. Espera, hay un montón de ellos. Oh, increíble. Están luchando. Totalmente quería verlo. Bueno, en realidad, es más de un display de dominancia que una lucha. ¿Recuerdas cuánto pachy fue cuando tu mamá tuvo ese nuevo papá? La señora Margaret es así, con los triceratops joven. ¿En serio? ¿La señora Margaret? Sí, eso es lo que llamamos la Alfa. ¿Ves esos hornos? Están más de tres feet long. Bueno, para combatir T-Rex, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver eso? No, eso no va a suceder. Estoy bastante ocupada sin holdingar gladiator fights. Que me recuerda. ¿Recuerdas que yo dije que tengo un triceratops triceratops a ver? Debería ir. Voy a ir. Voy a la casa. ¿En serio? ¿Estás listo? Te dará tiempo para coger tu cosas. El barco se queda de noche, ¿recuerdas? No tengo nada de cosas. Prácticamente solo llegué aquí. Bueno, al menos tienes que ver a la lucha de triceratops. De hecho, era más como un display de dominancia. ¡Sombroso! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa con los chicos de la noche? No hay divertido en ese barco cuando las luces están raras. La triceratops enferma, de la que ha hablado el padre de esta niña, también sale en la película. Que es la que va a ver la doctora Sadler. Y se baja del coche y por eso... Empiezan luego todos los problemas, más o menos. El bad bastardos probablemente está en una puerta en algún lugar. ¿Qué es el plan B? No te preocupes. El plan B está listo. Tengo el plan B justo aquí. No te dej a Henry decirnos. Nedry no nos va a doble procesar. El dinero es demasiado bueno. La chica no sabe mi nombre, ¿no? No, ella no sabe tu nombre. Ella no sabe nada que no necesita saber. ¿Qué? ¿Crees que importa? ¡Hey! ¡Guau quién está en la línea! ¡Es Dodgson! ¡Tengo a Dodgson aquí! Ella no importa. ¡Vamos! Mi contacto va a estar aquí cualquier momento. Vale, vamos a ver. Mmm... ¿Crees que Ingenio robaste su jaceta? Esto es un opo cobrado. ¡Tengo que mezclarlo! Sí, ¿pero qué conmigo? Solo, uh... ¡Follow mi lead! ¿Qué está en la foto? ¿Esto? Esto es lo que nos va a hacer ricos. Es lo que estamos aquí para colectar. ¿Qué? La crema. Ajá, claro. La crema. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar por tu contacto? Puede ser un tiempo. Ah... En cuanto al tráquer, no está ni cerca. Vale. Pues hablemos. ¿De qué queremos hablar? Pues de la crema de afeitar, vamos a hablar. ¿De qué queremos hablar? ¿De la crema de afeitar? ¿Tiene un limitado de tiempo? Justo... Relácte. La probabilidad de que Nedry se va a aparecer en la última... ¡Los pasajeros y crew, por favor, acceder el vaso. Seguiremos a la corta. ¡Solver! ¡Solver! Sí, supongo que vamos a ir después de él. Si alguien nos detiene, mostrárselos esto... ¿Qué es el problema? Necesitamos pases de acceso para llegar a la seguridad. ¡Mierda, Dodgson! Tengo que hacer una llamada de teléfono a un idiota. No te dejes a nadie verte. Sin esos pases estuvimos cocidos. Aquí es donde estamos. Aquí es donde está nuestro compañero. Y supongo que los pases los tendremos que conseguir aquí. Imagino. Es una forma, digamos, de moverte por el escenario. Efectivamente. Vale. Empleado. Pesado. Solo siga pensando en el dinero. Deben tener extras. Deben tener extras. Pesado. Solo una razón para hacer este trabajo. Pero es una buena. Vale, pues... A ver si lo podemos coger ahí. Cuidado, cuidadín que te ve. Cuidadín que te ve. Va, otra vez, inténtalo. Uy, algo tengo que hacer ahí. Algo más tengo que hacer ahí. No sé el qué, pero algo más tengo que hacer ahí para coger los pases. Y a ver, ¿qué más hay por aquí? Vale, el número de teléfono. Despistarlo de esa manera. Si no, nos va a ver. Vale. Llamar al guardia. Efectivamente. Llamar al guardia. Tengo el número de teléfono de guardia. Llamarlo y mantenerlo ocupado. ¿Qué? ¿Entonces tú pasas y yo quedo aquí? Eso no va a funcionar. No, baboso. Podemos darnos los pases de acceso. Bien. ¿Qué debería decirle? Solo seguir hablando. Ah, hola, hola. Uh, estoy llamando desde el pago. No, no. Como dije. He trabajado el cambio de mañana. Pero eso solo fue como un pago. Porque era un hombre bajo. Sí. Pero espérate. Hay un más. ¡Hey! Pensaba que dijiste... Oh. Ok. Eso fue bueno, pero... Hey, hey, hold on a second. You work for me, remember? That means I call the shop. You can't go that way. Hello there. Hi. Uh... Uh, we have passes. Well, that's good, but this is a storm evacuation. All non-essential personnel need to leave the island. You need to get on that boat. Yes! I-I mean, I-I have some, uh, some essential... Who are you with? I'm-I'm with you. I'm new. What about her? She's-she's, uh... She's with... Maintenance. Go ahead, tell him. Go ahead, miss. I do repairs. In this storm? What exactly are you fixing? Las cercas. I fix fences. Rain or no rain. You've gotta get them repaired. What's with the machete? A tool. It's a good tool. All purpose. Cutting, pounding. You name it. Anchor up in five. All aboard now. This means you, Barney. I don't have time for this. Do you vouch for her? What? I said, do you vouch for her? Yeah, yeah. Okay. Move your butts. Next time you better let me do the talking. It's the Guanakas. Guanakas. At least... The rain is easing up. Ow! InGen should have paved this whole island. InGen should never have come here. What? Step back Mr. Chadwick. What? You don't like my aftershave? I don't want any accidents. Jungle's dance here. Clay no soy capaz. Pero si le estoy dando. Porque no... No se. Le estoy dando. Tio. ¿Que estamos pariendo? No me rushes. O es cuando el circulo se acerque. No se pues... Vale. Es cuando el circulo... Cuando el circulo esté cerca. Ahí he fallado. Ahí me ha adelantado. Vale. Soy un poco tonto. Lo sé. Ahí estamos. Ahí. Ahí. Vale. Como te saben además en cada... En puntos diferentes de la pantalla no... Se te puede pasar, claro. Vale. Pero parece que básicamente es izquierda a derecha. Un poco... Ahí. Ahí me he equivocado. ¿Qué es el problema? Nada que no podamos solucionar. Eso. Nada que no podamos solucionar. Otra vez me he equivocado, tío. Qué manco soy. De verdad. Qué manco soy. Vale. Vale. Es que cada vez va más rápido además. Tienes que ir... Vale. Ya parece que... Que hemos cortado toda la maleza. Cruzando la selva completo. Vale. Vamos completando fases... Poquito a poco de la aventura. Vamos. Vamos, pues. ¿Qué es esta monstruosidad? El ingenio está rompiendo la isla. ¿Es tan importante mantener la gente fuera? Es más sobre mantener las cosas dentro. No, es solo... Es solo... Es como un zoo. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Un zoo? ¿Por qué? No, no te preocupes. No hay nada, ¿sabes? No hay nada peligroso en ahí. Solo encuentre un camino. ¿Qué tiene que decir tu pequeña jugada? Es un sistema de tracción portable, mi amor. Y dice que estamos muy cerca de esa canister. ¿10.000 voltios? ¿Por qué tanto? Probablemente intento mantener a los niños. Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Vale, aquí ya no hace nada más. 10.000 voltios. ¿Vale, la estorna no hacía la fuerza? Solo una manera de descubrir. Ve tu primero, si por si acaso. No tienes el tipo de trabajo de campo. Sí, normalmente lo contrato. Pero en este caso estoy haciendo una excepción. ¿Qué está detrás de la canister? Lo único que importa. El canister. El frasco, sí, sabemos que el frasco. Es un montón de problemas para la crema. ¿Qué realmente estamos a detrás? Eso es en una base de necesidad de saber. ¿Y por qué estás aquí en vez de detrás de la mesa? Tienes mucho dinero. Tienes mucho dinero. Además, Dodgson me llevó a batas. Tengo que saber lo que es tan importante sobre esa crema de la calma. Es worth mucho dinero. Eso es lo que es tan importante. La crema de afeitar, en realidad es donde están las muestras de los embriones de dinosaurio. Claro, pero para el parecer, nuestra amiga o nuestro personaje no lo sabe. Tienes que ser un hombre realmente importante. Bueno, soy un experto en cor... Ok, escuchen, ¿puedamos enfocarnos en la caja aquí, por favor? 1.21 gigawatts. ¿Por qué tanto? 2.21 gigawatts. La luz está cerrada. Creo que eso significa que los poderes están fuera, ¿verdad? Tal vez. Sí, sí, por supuesto. Las mujeres primero. 1.21 gigawatts. Oh, gracias a Dios. Quiero decir, sabes... Solo... Lleguen el camino. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, Pachiro. Como un perro. Pero... mucho más grande. Te dije, es un zoo. Todo tipo de animales. Vamos, movemos, estamos cerca. ¿Has escuchado eso? ¿Qué fue eso? Un animal. Algo que nunca he oído antes. Ok, pues... Podemos... ¡Shh! Eso es el Dilophosaurus, querida amiga. ¡Oh, Dios mío! Ese animal, sé. Lo llamamos Mokupá. Me odio a este maldito chaco. Vea. De esta manera. ¡Esto es! Y vamos a dejarlo justo, justo en este punto porque ya llevamos una media hora. Bueno, a modo de introducción pues creo que está bastante bien. Como veis ya estamos dentro del parque, ya hemos pasado la valla y ya estamos dentro del parque jurásico. Y lógicamente pues lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora seguramente no va a ser demasiado agradable y nos va a tocar correr más de una vez. Además hemos entrado en la... En la... En la jaula, digamos, en la... Sí, en la celda, en la jaula del Dilophosaurus. Que... Si habéis visto la película ya sabéis de qué dinosaurio se trata y si no la habéis visto no os lo voy a decir. Pero es un dinosaurio muy, muy majete. Muy majete. Ya lo veremos en el siguiente capítulo. Espero que este os haya gustado. Si es así dad like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente. Let's play. Bye. Bye.